Noche no te vayas Noche no te vayas, míranos que felices nos sentimos En un mundo de amor incomparable En un mundo que nunca conocimos Si la gente en espalda nos da por las leyes habertebrantado Que nos diga quien quiera juzgar Si en su vida jamás ha pegado Noche no te vayas